Música Cordial saludo, mediante este video tutorial les explicaré a los docentes como desactivar los micrófonos de los estudiantes o los asistentes a las clases sincrónicas mediante Hangout Meet es muy sencillo, tenemos dos formas la primera, normalmente cuando no estamos compartiendo ninguna actividad los estudiantes van a estar viéndose en la pantalla principal cuando pasamos el mouse por encima de la foto o del nombre de ellos aparecen dos iconos, uno de fijar pantalla y otro de desactivar el micrófono que significa silenciar, damos clic sobre este en caso de que lo tenga activado y nos dice que queremos silenciar a ese usuario lo que nos notifica esta imagen es que nada más de ahora en adelante la única persona que pueda activar el audio es el mismo estudiante entonces notificarle muy bien a ellos que nada más habiliten el micrófono para pedir la palabra o opinar sobre algo la otra forma de hacerlo es mediante las personas que se encuentran conectadas como vamos a tener gran cantidad de usuarios conectados no todos van a aparecer en la pantalla principal sino en el menú de la derecha tenemos el chat y al lado izquierdo persona, nos van a decir las personas que están conectadas y las que están hablando cuando tengan el micrófono desactivado vamos a ver que el micrófono aparece en rojo con una línea en la mitad si no tienen el micrófono desactivado aparece como si estuvieran dando la clase para desactivarlo por este medio nada más damos clic sobre el nombre y se nos despliega una flecha en la derecha hacia abajo damos clic sobre esta flecha y desactivamos el micrófono dándole en silenciar nos vuelve a aparecer el mensaje de que ahora en adelante la única persona que pueda activar el micrófono es el mismo estudiante en este caso damos silenciar y así ya tenemos a los dos estudiantes en este caso con el audio desactivado y así ya tenemos a los dos estudiantes en este caso con el audio desactivado